Habitualmente la música, sobre todo la clásica, parece que está como muy vinculada a temas de trascendencia, al amor, a la alegría, a la belleza, ese tipo de sensaciones, de expresiones, de sentimientos. Y en caso de que se exprese algo, un registro más negativo, suele ser la tristeza, el dolor, cosas así. Pero tiene el mal cabida en la música. Estamos dentro de una cultura occidental que está inevitablemente muy sujeta al tema de la religión, al cristianismo. Y dentro del cristianismo, la idea de mal siempre se ha asociado con el pecado, con la idea de castigo, iras al infierno. Vamos a empezar con una melodía medieval que todos conocéis seguro, que se llama Die Sire, que significa día de la ira, y que precisamente nos habla de ese día en el cual Dios nos juzgará. A los que se han portado bien, les enviará al cielo y a los que han pecado, les mandará al infierno. Es una melodía que se incorporó al canto oficial de la Iglesia Católica, más tarde que el corpus gregoriano habitual, porque lo compuso en el siglo XIII, se cree que el monje franciscano Tomás de Celano, y el texto dice esto. Día de la ira, aquel en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la Sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente? Él se incorporó a la liturgia oficial de la misa de difuntos en el siglo XIX. siglo XIV, pero en 1970, más o menos, pues se hizo una revisión del misal romano y se eliminó. Bueno, el Dies Ire, de todas maneras, aparece en muchísimos requiemes a lo largo de la historia de la música, en todos los requiemes católicos prácticamente, ¿no? Y por supuesto, en el más conocido, que es el de Mozart, quizá, vamos, pienso yo que es el más conocido, que lo compuso Mozart en 1791. Mantiene las primeras estrofas del texto, pero no mantiene la música, la original, digo, la medieval, pero de todas maneras, tiene un carácter que realmente recuerda al Día de la Ira. La historia en sí es muy tétrica porque a Mozart se lo encargó un personaje que de forma anónima y vestido de una manera un tanto lúgubre, se le apareció, sin que Mozart le conociera ni le reconociera, y le encargó la composición de este requiem. Mozart, bueno, había ingresado dentro de la logia masónica y entonces, pues, él tenía un poco obsesión y pensaba que quizá había sido un enviado del más allá que le había mandado a escribir la música para su propio funeral. Y, bueno, lo que sucedió en realidad es que este personaje era un enviado del conde Franz von Balsek que quería utilizar, apropiarse en realidad de la música que iba a componer Mozart, como si la hubiera compuesto el propio conde, para ponerla en honor a la muerte que había muerto su mujer. Finalmente, Mozart, pues, murió ese mismo año de 1791 y no pudo concluir el requiem que su mujer Constanza, pues, se lo encargó a su discípulo Sussmayer y lo terminó. Como os decía, hay muchas obras que citan el Diesire. Vamos a escuchar ahora otro ejemplo, en este caso del compositor húngaro romántico Frank Liszt, pero es instrumental, es una obra que es la versión más conocida de esta obra, aunque tiene otros formatos instrumentales que hizo el propio Liszt, pero es la de piano y orquesta. Y vamos a escuchar esta Danza de la Muerte de Frank Liszt, Tottenstands, que compuso entre 1838 y 1859. Aparece la melodía del Diesire, en este caso sí, pero quizá no la reconocemos, ¿por qué? La melodía, según la cantaban más o menos los monjes, era... Pero si la canto, la toco mucho más lenta... Quizá ya sí que la podéis reconocer y asociar a algunas músicas como esta Danza de la Muerte de Liszt, en este caso sí que aparecen que aparecen. Música 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 No voy a explayarme más, pero hay muchas obras que utilizan el Diesire. Podéis ver un vídeo de Jaime Altozano, en el que aporta muchos ejemplos, muchos desde luego de música de cine, que incorporan a esta melodía. Liszt acudió al estreno de una obra que ya hemos escuchado en este taller, que es la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Se compuso este compositor romántico francés renovador de la Sinfonía. En 1830 la terminó de componer y se estrenó. Nos habla de un artista, que es el protagonista, que tiene como efecto de las drogas, tiene algunas ensoñaciones. Él está obsesionado completamente y enamorado de la amada, la que llama la amada, pues se la imagina en el campo, en un baile y en ese baile, pues de repente se le cruzan los pensamientos de anda y pero y me querrá y no me está traicionando y cosas similares. Y entonces le entran ganas de asesinarla. Y entonces la asesina. Y claro, es condenado a muerte y guillotinado. Entonces, en el último movimiento, que se llama Sueño de una noche de aquelarre, tiene lugar en torno al funeral o al entierro del protagonista una danza de brujas, un aquelarre. En este aquelarre acude también la amada y se ríe, ¿no? Como diciendo, ala, mira, me mataste, pues ahora estás tú. La verdad es que es impresionante porque se escucha esa melodía de la danza de brujas mezclada con el diesire. Bueno, pues esta sinfonía, además, es que no termina bien porque a lo largo de esta sesión veremos como muchas veces el mal se acaba reciclando en bien. En esa danza de la muerte de Liszt solamente expuse el comienzo y el comienzo realmente era muy impactante, ¿no? Era como efectivamente de día de la ira. Pero luego hay otras variaciones que son mucho más celestiales y al final incluso acaba de forma triunfal. Esto siempre le pasaba a Liszt. Utilizaba el mar, el mal, pero de una forma casi catártica porque aparece el mal, pero al final acaba ganando y triunfando el bien, el amor sobre el mal, ¿no? En la sinfonía fantástica, no. La sinfonía fantástica triunfa al mal y termina mal, ¿no? Bueno, y como hemos llegado al tema de los aquelarres de brujas, vamos a escuchar una obra que quizá conozcáis de un compositor ruso nacionalista, de la segunda mitad del siglo XIX, Modest Musorsky, ruso, que habla precisamente de un aquelarra. Se titula Una noche en el monte pelado. La compuso en 1867 y lo describió en los siguientes términos. Dijo, el 23 de junio, en la víspera del día de San Juan, terminé con la ayuda de Dios la noche de San Juan en el monte pelado. Una pintura musical con el siguiente programa. Asamblea de las brujas, Ucharla y Chismorreo, el cortejo de Satán, la impía glorificación de Satán y aquelarre de brujas. Hay un libro, Brujerías, de Kotinsky, que contiene una descripción muy gráfica de un aquelarre de brujas proporcionado por el testimonio de una mujer en un juicio que fue acusada de ser bruja y había confesado a la corte sus devaneos amorosos con el mismo Satán. La pobre lunática fue quemada. Esto ocurrió en el siglo XVI. A partir de esta descripción hice la construcción del aquelarre. Vamos a escuchar la primera parte en la que efectivamente parece que van juntándose e incorporándose un montón de brujas y venga y venga, hay chismorreando y recibiéndose unas a otras y formando ese lo que luego será el cortejo de Satán. Esta obra de Mussorgsky también termina bien en el sentido de que, según el argumento, pues parece que ese aquelarre fue visto por un campesino y al final, pues de la obra, de la música, llega el amanecer y entonces se disuelve, ese aquelarre se disuelve y entonces termina, pues bien, como muy bonito con ese amanecer. Hay muchas músicas sobre aquelarres, brujas e historias, ¿no? El mismo Mussorgsky tiene algunas otras más sobre brujas, pero bueno, pues seguro que conocéis vosotros. Si queréis, me podéis poner ahí en algún comentario alguna que conozcáis o que os guste y tal. El aquelarre, en realidad, es una danza de brujas que hacen su ronda de brujas en torno e invocando al maligno, ¿no?, al diablo. Quien habla del diablo, habla del diablo y sus múltiples nombres, de Satan, Lucifer, Mephistófeles, etcétera, ¿no? Hay una combinación de sonidos que suena así. Suena un poco chocante, ¿verdad? Nuestros oídos están ya más habituados a los sonidos chocantes que los de la Edad Media, pero en ese momento era realmente, increíblemente chocante y había un pedagogo, un monje benedictino del siglo XI que se llamaba Guido d'Arezzo y él decía que esa combinación de sonidos no era aconsejable. Suena mejor esto. Y este también. Pero este... Este es el tritono. Entre esos dos sonidos que he tocado simultáneamente hay una distancia, para quien entienda los términos técnicos, de tres tornos. En intervalos sería una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Y a partir de aquí, gracias a las aportaciones de algunos de vosotros al vídeo original, voy a continuar contándoos la historia, no como nos la han contado siempre, sino de la siguiente manera. Resulta que en algún momento de la historia de la música, al tritono se le llamó Diabolus in Musica, el diablo en la música, por ese efecto un poco disonante que tiene y por la dificultad de su entonación. Se decía, mi contra fa es Diabolus in Musica. Y ese mi contra fa, por razones técnicas que no vienen al caso, identificaba al tritono. Ahora bien, ¿cuándo sucedió esto? Realmente, Guido d'Arezzo, en el siglo XI, escribió esta frase y a partir de ese momento la Iglesia prohibió la utilización del tritono en música por esta simbología diabólica, tal y como nos han contado en tantas ocasiones, bueno, pues no está tan claro. Sabemos que Guido d'Arezzo efectivamente desaconsejó de alguna forma la utilización de este intervalo musical del tritono, pero no tenemos constancia de que en los escritos que nos han llegado hasta ahora aparezca la palabra Diabolus en ningún sitio. La primera mención al Diabolus in Musica de la que tenemos constancia data de 1702. Fue realizada por Andreas Bergmeister en un tratado titulado Harmonología Música y dice que los antiguos, las antiguas autoridades, decían mi contra fa es Diabolus in Musica y que esto era aplicable tanto al semitono como al tritono como a cualquier otra relación no armónica. Y sabemos que desde entonces y a lo largo del siglo XVIII fueron varios los autores que recogieron esta misma cita como dicha por los maestros antiguos, en referencia a esa técnica musical que viene del pasado y que lleva a la evitación de intervalos como por ejemplo el tritono. La cita más conocida de esta expresión mi contra fa es Diabolus in Musica la realiza Johann Joseph Fuchs en 1725 en Subgradus ad Parnassum, pero por ejemplo Telemann o Mateson también tienen referencias similares. Pero lo que está claro es que hasta ahora no hay citas de autores medievales que recojan esta expresión Diabolus in Musica y tampoco se puede probar que la Iglesia prohibiera la utilización del tritono como efecto, como resultado de esta simbología diabólica. Lo que sí que es cierto es que a partir de esta difusión y sobre todo desde el siglo XIX en adelante fueron muchos los autores que utilizaron el tritono refiriéndose a esta connotación diabólica, al infierno, al mal e incluso a la muerte, como por ejemplo Sans Sans en su Danza Macabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Dentro charla. Hay músicas que lo han utilizado también refiriéndose a esta connotación simbólica diabólica. Por ejemplo, la banda británica de heavy metal, la famosa banda Black Sabbath, fue creada en 1968 y el primer álbum que publicaron fue Black Sabbath, cuyo tema principal es Black Sabbath. Y ese tema, compuesto en 1969, publicado un año después, utiliza ese intervalo y lo utiliza, como digo, con esa idea simbólica de aludir a lo satánico. Empieza así como con campanas fúnebres y luego ya se va animando en la tercera estrofa. ¡Gracias! Este tema está en los orígenes del heavy metal, que desde este momento se empieza a vincular con lo satánico. El heavy metal luego derivó en géneros incluso más duros y más satánicos, como por ejemplo han sido el death metal y el black metal, utilizan temáticas muy anticristianas y las letras y la puesta en escena es tremenda, es una manifestación de rebeldía contra la religión y contra el establishment burgués, un exponente de música que a veces utiliza temas relacionados con el lado más oscuro de la naturaleza humana. Tartini, el famoso violinista Giuseppe Tartini, es un compositor barroco italiano y en 1713 compuso esta obra muy conocida llamada Sonata del Trino del Diablo a un amigo le contó la siguiente historia, que dice así, una noche en 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente, todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando le escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es de lejos la mejor que jamás he descrito y aún la llamo Sonata del Diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Pues vamos a escuchar dónde aparece ese trino del diablo que aparece escrito en la partitura. Os lo voy a indicar. Sonata del Diablo Trino Incluso de Paganini también se decía, el famoso violinista romántico que tocaba tan bien tan bien el violín que esa maestría tenía que deberse a que fuera hijo del diablo o a una cosa similar. Y bueno, hay más pactos con el diablo. No sé si conocéis la historia que rodea la figura de Robert Johnson, cantante y guitarrista de blues estadounidense que vivió en la primera mitad del siglo XX. Robert Johnson no era buen músico, por lo menos desde luego no lo era con la guitarra, quizá más con la armónica y por unas cosas y por otras deja los escenarios durante más o menos un año, se pone de viaje y a su vuelta la gente está completamente estupefacta porque resulta que vuelve dominando la guitarra con unas canciones estupendas como cantante y compositor de blues. Bueno, y entonces pues es el rey del blues, ¿no? Que ha pasado en un año y entonces empezó a circular una leyenda que decía que en su viaje Robert Johnson se había reunido con el diablo en el cruce de las autopistas 49 y 61 de Clarksdale en Mississippi y que pues allí se le había presentado el diablo y le había vendido su alma a cambio de tocar como nadie la guitarra. Robert Johnson dijo ¡Uy! ¡Qué suerte tengo que están hablando de mí! Y entonces pues al revés guardo silencio y además compuso algunos temas que en sus letras dejan abierta un poco la confirmación de esta leyenda, ¿no? El diablo se cobraría su deuda muy pronto porque en 1938 Robert Johnson murió envenenado porque se ligó a una joven guapísima que estaba casada y su marido pues le sentó mal y le envenenó la bebida y se pasó tres días agonizando y entonces finalmente murió. La escala del blues tiene en su ADN en realidad el tritono porque aunque la escala del blues es la pentatónica menor la blue notes que es la nota que da color al blue es esta y forma un tritono con la nota principal el tritono está es un intervalo pues eso básico dentro de de los temas del blues. Y bueno que me decís de la historia de Fausto que ha sido llevada en muchísimas ocasiones a la música es una leyenda en realidad germánica que fue luego llevada a la literatura e inmortalizada por Goethe en el siglo XIX pero incluso por otros autores también Nicolás Lenao por ejemplo y sobre esta historia sobre todo sobre el Fausto de Goethe se han compuesto pues muchas músicas mucha música clásica sobre todo el Fausto de Goethe fue escrito en dos partes y cuenta la historia de este personaje que estaba pues aburrido le gustaría conocer más cosas conocer el amor también y bueno pues tenía más ambiciones entonces le apareció el diablo y le dijo yo te doy todo lo que quieras si me prometes bajo juramento con sangre que me vas a dar tu alma y entonces Fausto dijo hombre por supuesto y pacto con él y a partir de ese momento pues conoció a su amor Margarita le pasaron un montón de cosas ella se quedó embarazada ella murió en la segunda parte Fausto tuvo un montón de aventuras surrealistas y mágicas y al final para no variar termina bien porque Fausto pues es ayudado por los ángeles y finalmente va al cielo y se reúne con su amor Margarita sobre esta historia este pacto con el diablo hay muchos ejemplos musicales Liszt tiene por ejemplo cinco valses mefistos no sobre el Fausto de Goethe sino sobre una escena en concreto la de la taberna del Fausto de Nicolau y hay otros compositores románticos como Schumann Wagner como Mahler en ese segundo movimiento de la octava sinfonía en la sinfonía de los mil se escuchaba el texto de ese final del Fausto de Goethe lo que pasa es que claro es verdad que no podemos mencionar a muchas de estas músicas como malignas o como que tengan como protagonista el mal porque en ellas a veces se destaca como el amor triunfa sobre el mal y sobre la muerte y todas esas cosas pero también tiene Berlioz la condenación de Fausto bueno en fin hay muchas muchas obras hay más obras literarias muy famosas que se han llevado a la música y que aluden al diablo al infierno a cosas así por ejemplo la divina comedia de Dante Alighieri este poema épico que se escribió a principios del siglo XIV y que tiene tres partes el infierno el purgatorio y el paraíso este poema narra como el personaje Dante va pasando por los distintos círculos por esos tres lugares hasta llegar finalmente al paraíso y a la iluminación por la luz de Dios bueno pues hay algunas obras que se basan o que aluden a esta divina comedia de Dante como por ejemplo la famosa sonata Dante de Franz Liszt que compuso entre 1839 y 1858 en realidad esta sonata se llama sonata después de una lectura de Dante que alude al título que tenía un poema de Víctor Hugo se centra un poco en el infierno aunque tiene más partes y al final pues por supuesto también acaba bien invoca al diablo a través de la utilización de ese tritono de aquí a aquí hay un tritono de aquí a aquí otro todos son todos son tritonos un tritono Sincronización Andrea Oroz Al principio puede ser muy diabólico, muy infernal, muy lo que quieras, pero luego siempre hay un tema muy contrastante que en este caso además alude a unos personajes que aparecen en la Divina Comedia, que son Paolo Malatesta y Francesca da Rimini, que era una pareja de amantes que fue al infierno porque ella estaba casada y entonces esa infidelidad era castigada con el infierno y fueron asesinados por el marido de ella, que es que además, para más Inri, era hermano de él, del amante, entonces entre sí los dos amantes eran cuñados y bueno el caso es que fueron al infierno, pero vamos a escucharlo como Liszt no lo condena, realmente no parece que considere maligno ese amor infiel, aunque tenga su origen en una infidelidad, pero claro, realmente Liszt pues también era infiel, que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pesaría él, realmente lo escuchamos y suena amoroso. Una música similar que alude a este mismo pasaje de Francesca da Rimini, Paolo Malatesta, es el poema sinfónico de Tchaikovsky, Francesca da Rimini, Opus 32, lo compuse en 1876 y yo creo que sucede un poco lo mismo. Voy a poneros un pasaje, no es del principio, es un poco más avanzada la obra, en el que el clarinete representa a ella, Francesca da Rimini, y vais a escuchar esa música tan bella. Yo creo que Tchaikovsky realmente no lo condenaba y es que encima Tchaikovsky pasaba por malos momentos muy a menudo porque él era homosexual y no se atrevía a reconocerlo, entonces seguramente su vida estuvo plagada de amores prohibidos. ¿Puedo ir a escuchar esa música tan bella? Gracias. Y vamos a terminar con la última alusión a los infiernos, que es el mito griego de Orfeo y Euribice, que ha sido llevado también en varias ocasiones a la ópera, por ejemplo. Monteverdi tiene una ópera titulada Orfeo y Gluck, que vamos a escuchar un pasaje de Gluck, de ese Orfeo y Euribice, de esa ópera compuesta en 1762 por este músico alemán del clasicismo. El mito nos cuenta que ella la muerde una serpiente, entonces muere y va al inframundo, a laverno, y Orfeo está tristísimo y quiere rescatarla, y entonces los dioses le dicen que vaya ahí a laverno, pero que la condición para que pueda rescatarla es que él vaya delante de ella y no se vuelva a mirarla. Al final lo que sucede es que ella le interroga tanto y que no se aguanta, y se da la vuelta, la mira, y entonces ella se desvanece y vuelve a laverno, y está tan triste Orfeo que quiere volver con ella y entonces se quiere suicidar para ir a reunirse con ella. Y entonces los dioses se apiadan de él y al final la resucitan y colorín colorado, este cuento se ha acabado de una manera feliz, por supuesto triunfa al final el amor y todo el bien y todas esas cosas. Entonces, como alude a los infiernos, vamos a escuchar un pasaje de la danza de las furias de esa ópera, que es justo cuando Orfeo baja al infierno, que está custodiado las puertas por esas furias y no le dejan entrar a él, hasta que no entona una canción, acompañado por su ira, y entonces ya sí que lo consigue. Y aquí empieza a tocar Orfeo su lira y a cantar una melodía muy bella. Y conseguirá que las furias se le dejen entrar para rescatar a su Euribice. Orfeo su lira y a cantar una melodía muy bella y a cantar una melodía muy bella y a cantar una melodía muy bella. Bueno, y hasta aquí la sesión sobre el mal en la música. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta luego. Chao.